En una negra es un lugar, se transforma en un ser y en una vez es un lugar, la meta es un lugar y en una vez es un lugar, la meta es un lugar y en una vez es un lugar, la meta es un lugar Se perdió la esperanza, se perdió todo el saber El que muere por la confianza por no saber entender El que muere por la confianza por no saber entender El que muere por la confianza por no saber entender Su vida le entregó, siempre es que la velizara, su vida le entregó. Su vida le entregó, siempre es que la velizara, su vida le entregó. Su vida le entregó, siempre es que la velizara, su vida le entregó.